Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Es su teacher Ricardo de Glorias Fuertes. Estamos aquí a día 25 de marzo y les traigo una clase importante de inglés. Continuemos con esto. Vamos a empezar con esto. Hoy vamos a ver la comparación entre el pasado simple y el pasado perfecto. Es como cuando hablamos de dos tenses verbales que son muy, 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 muy relacionados. Porque ambos hablamos de actividades en el pasado. Por ejemplo, past simple y past perfect son ambos tienen tiempos verbales para expresar acciones finalizadas. El past simple permite narrar lo que ha ocurrido en el pasado de forma secuencial. Past perfect simple por su parte se adentra más en el pasado. Recordemos que esa parte de forma pasada secuencial nos parece mucho al present simple pero en el pasado, ¿ok? El past perfect toma como referencia un momento determinado para escribir una acción anterior a ese momento. En la segunda hablada es una frecuente, en la lengua hablada es más frecuente utilizar ambos casos el pasado simple. Vamos a ver. Este apartado de gramática te propone una explicación. Veamos, a ver. Generalmente es una cosa que suele confundirnos porque hay veces que hablamos de... O sea, los usamos como muy... O sea, uno expresa una forma de hablar y el otro expresa otra. Pero los usamos muy frecuentemente, ¿vale? Por ejemplo... Mónica voló a Londres ayer como ella nunca había viajado en avión antes. Ella estaba algo nerviosa. Prácticamente estamos hablando de una secuencia de acciones en el pasado. Es el mismo uso del present simple solo que con acciones en el pasado. Miren esto. Miren qué curiosidad. Ella ya había presentado su cinturón, su cinturón, su cinturón. Cuando los tripulantes de cabina dieron la demostración de seguridad, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, veamos aquí. After the flight, the attendants had completed the safety demonstration, the plane took off. Después, que los tripulantes de cabina habían completado la demostración de seguridad, el vuelo despegó. ¿Ok? Prácticamente lo que están viendo es que uno enumera acciones del pasado step by step, and the other one talked about past. ¿Ok? Entonces, veamos a ver cuál es la diferencia. Esta hace la comparación del pasado simple al pasado perfecto en inglés. Vamos a ver. Aquí dice... Past simple. Forma narrativa del pasado. Forma narrativa del pasado. Monica flew to London yesterday first checked in, then she went to the gate. ¿Ven? Enumeración de acciones. ¿Ok? Situarse en un momento del pasado para narrar una acción anterior. Por ejemplo... As she had never traveled by a plane before, she was a little nervous. ¿Ven la comparativa? She had already fastened at her set bell when the flight attenders gave the safety demonstration. Ok? ¿Ven? After the flight attendants had completed the safety demonstration, the plane took off. Cuando los auxiliares de vuelo hubieron acabado con la información de seguridad, el avión despegó. ¿Ok? Los marcadores temporales que se usan en uno y en otro. Generalmente en el past simple se escucha first, then... ¿Ok? Y en el otro es already, up to then, before, that day, after... ¿Ok? After, before y when. ¿Ok? Después de, antes, cuando. La ubicación temporal de nuestra oración. Por así decirlo. La cláusula after... Uy, disculpen. Es que soy muy alérgico. So... I am a lot of... I have a lot of allergics and it's a problem when you are trapped in your house. Ok? And then... It says... After... After... After the safety information the plane took off. ¿Ok? Fast, perfect, simple. El verbo aparece en la proposición con after. Por ejemplo... After the flight attendants had completed the safety information the plane took off. Después de que los auxiliares de vuelo hubieran acabado con la información sobre las medidas de seguridad. El avión despegó. Ejemplo de when. Por ejemplo... She had... La acción de la... De la... De la... De la proposición con when. Tiene lugar tras la acción de la otra acción. Vamos a ver. She had already fasteded her seatbelt when the flight attendants gave the safety demonstration. Ella ya había abrochado el cinturón de seguridad cuando los auxiliares de vuelo informaron sobre las... Sobre la seguridad a bordo. Miren esta. La acción de la... De la... De la... De la proposición con when acaba de terminar cuando la nueva acción comienza. When she had fastened her seatbelt the flight attendants gave the safety demonstration. Eso... Estamos viendo ahí con el pass... Con el pass... ¿Ok? Es una demostración de una... Una acción que se entrecruza. Cuando se hubiera abrochado el cinturón, los auxiliares de vuelo informaron sobre las medidas de seguridad a bordo. O sea, cuando una acción termina, la otra ocurre. Por así decirlo. La acción de la oración, por ejemplo, con before comienza después de la acción que haya finalizado. Ejemplo. All passengers boarded had boarded before the plane took off. Se podría decir de las dos maneras. Todos los pasajeros habrían embarcado antes de que el avión despegara. All the passengers boarded or had boarded. O sea, todos los pasajeros habían embarcado o embarcaron antes de que el vuelo despegara. La acción con before no ha finalizado cuando comienza la otra. Por ejemplo. The plane took off before all passengers have boarded. El avión despegó antes de que todos los pasajeros hubieran embarcado. Ok. Let's see if you want to practice this for example. If you can watch the topics step by step. For example. Past simple and past perfect simple. If you want to not to watch it together. Ok. But if you want to try to practice. I say to you that take the courage to do the exercises. For example. Here. It says. Complete with the sentences with the past simple or past perfect simple. If you talk about the wind away. Have blown away. Or have. Or blew away. The paper. Sir. Sir. Sir it is. That. I. Live on. Or have left on the garden table. Depends on the meaning. You have to put it the exercises. Ok. And then. They will correct you. Ok. The web page. It's going to correct you. It would be perfect that you do in your house. And also. If you want. To practice some. Things like. We do. We did at the end. Let's search also by. Lyrics. Training. Ok. And then. Look for. For example. Look for the page. And look for. At the end. If you want to try. Look for. If you want. For example. This. That is. Really simple. This song. For example. About. Is Sheeran. I like. Is Sheeran songs. That are. Really easy. And. Look for. Is Sheeran. Oh. I make a mistake. Writing. The. Name. It. Sheeran. And look for it. For example. If you look for. I don't know. Most of the songs. Are really really. Cool. And. And. Easier. Easy. For example. Perfect. If you look for. And then. You took a level. Maybe. The. The. The first level. And you took. Play. You can practice. your spelling and your words. You wait for the song and then... Found. Did you hear? I heard found. You type. It's supposed that you type the word. I found a love. What did he say? He says... The love. The love. Could be. Again. I love. For me. And then you can type all the words that are missing the song. If you want it, try to play with this. That is really cool. And then you have a lot of songs to choose. And I wait for you for the next class. Thank you for coming to our class. Okay? Goodbye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.